Bueno amigos, estamos en la sección Hablan los maestros Y los maestros hablan de la pelea De Triple G Y Canelo parte 3 Estamos con Osmiri, Morito Fernández Morito, esta es una pelea interesante Llega a demorar la teología 40 años para Golovkin Pero Canelo viene de una derrota contra B-Ball ¿Cómo tú ves esta pelea? Muchos expertos visualizan de otra manera De que ya sería el gran retiro De Triple G El que pudo apreciar La última pelea de Triple G Donde comenzó con un muchacho Joven, rápido De una gran velocidad Y todo el mundo que vio el primer round Dijo, se acabó Triple G Pero no vio que A medida que fue pasando los rounds Fue saliendo el Triple G Que es un guerrero Un acosador Un dominador constante de la pelea Y visualizando esta de Canelo La estamina como cayó a él En la última pelea La estamina como aumentó en la de Golovkin Mi criterio es muy particular y personal Yo pienso que debe ser Aparte de interesante Como se dice Debe ser una gran pelea Parecida a las dos anteriores Si tú fueras Golovkin ¿Harías algo diferente a las dos anteriores? ¿O sería el mismo camino? ¿Cómo tú ves la pelea desde el punto de vista de Golovkin? Golovkin no sabe hacer más nada que atacar Golovkin va a salir a buscar la pelea Va a salir a meterla Y Canelo va a querer salir a dar dos o tres golpes de fuerza de entrada Para ver que es lo que viene Pero Golovkin es el mismo Golovkin no tiene que cambiar Con 40 años que le vamos a cambiar a Golovkin En el caso de Canelo Tú que has estado en miles de peleas ¿Cuánto puede afectar la derrota anterior? Para alguien que era prácticamente invencible Porque una derrota le pasa a cualquiera Pero para alguien que era prácticamente invencible Y de pronto sufre la derrota que sufrió ¿Cuánto puede afectar eso para la próxima pelea? Sinceramente Él es un elite Él es un elite Depende Depende como Su equipo de trabajo Lo agarró Porque de la forma que perdió Que perdió muy bien Que Se vio dominado todo el tiempo Que no tenía recursos No tenía nada por donde sacar Para poder Contrarrestar los embades De De Vibol Sí Sí Puede haber bajado También a un 50% Pero con el tiempo de recuperación Y la experiencia que él tiene Yo pienso que Que debe venir igual a comer antes El tema del peso Porque es el peso De Canelo Pero Golovkin va A un nuevo peso Siempre ha hecho su carrera en 160 ¿Beneficia? ¿Problema? ¿Cómo tú ves eso? No Ya para Golovkin Para Golovkin 160 peleas Pero debe caminar en 68 70 72 Golovkin va a venir en el peso que él camina ¿Entiendes? No va a venir desgastado A hacer el peso Porque el que pudo ver apreciado con Murata Golovkin estaba demacrado En el momento del pesaje Al momento de Después de venir a la hidratación La hidratación Pero Si Golovkin Se estabiliza Y le camina muy bien en el peso Con el barro para azul Posiblemente venga más fuerte Pujale en el pecho ¿Quién va a dar la pelea? Debe ganar Canelo Debe ganar Canelo Las palabras de este maestro Un grifero Gracias un grifero